Cuando el tiempo pasa Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y es que vale más Un año tardío que un siglo vacío amor Y es que vale más Tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Pero amor, me siento débil cuando estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un duro así Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor, tu amor y compañía en mi corazón Tu amor y compañía en mi corazón Me siento débil cuando estoy sin ti Me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un duro así Quiero pasar más tiempo junto a ti Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor, tu amor y compañía en mi corazón